Bienvenidos, mucho gusto. Mi nombre es Lina Marcela Ramón Lara, estudiante del programa LEED del octavo semestre. En esta oportunidad vengo a contarles un poco sobre mi experiencia en la implementación de un acompañamiento constante, coherente y directo con dos grandes micronegocios. En mi rol como facilitadora me apoyé mucho en la plataforma web ODO MD Micronegocios, la cual utilicé para registrar el acompañamiento a los micronegocios Camalú Detalles y Detalle en la Flaca. De igual manera fui para cada uno de estos micronegocios durante todo este tiempo un gran apoyo y ente motivado en la creación e implementación de planes de atención. De acuerdo a las necesidades que cada uno de estos micronegocios requería, junto al acompañamiento y comunicación a la mentora asignada a los micronegocios Camalú Detalles. Aunque existieron algunos altibajos en la comunicación debido a algunos inconvenientes personales de uno de los micronegocios, el acompañamiento se logró ejecutar y llevar con éxito. A continuación los dejo con maravillosas experiencias de los propietarios de los micronegocios. Espero de verdad sientan la alegría que es para mí como facilitadora ver que con este proceso estos micronegocios van a poder crecer mucho, mucho, mucho para volverse así unas grandes empresas. Muchísimas gracias y espero lo disfruten. Hola a todos, mi nombre es Ingrid Gómez, tengo 25 años. Detalle La Flaca es un emprendimiento familiar en el cual se encarga de crear decoraciones para todo tipo de eventos. De igual manera como pasapalos, tortas y banquetes. También para realizar detalles para todo. Agradezco el acompañamiento brindado desde la facilitadora y la Universidad Minuto de Dios, ya que desde los talleres, las conversaciones constantes y las sesiones de aprendizaje, logré identificar el nivel en que se encontraba mi micronegocio y partir en la mejora continua logrando llegar a muchas más personas. Mi nombre es María Camila Manrique, propietaria y entre mi hermana María Camila Manrique. Hemos construido detalles Camaleón, nuestro micronegocio, en el que vendemos desayunos, arreglos florales, chocofredos, a través de las redes sociales. Hoy queremos agradecer el acompañamiento realizado desde nuestra facilitadora y la Universidad Minuto de Dios. Nos ayudaron a través de diferentes talleres y sesiones a identificar algunas alergias de nuestro negocio, permitiéndonos mejorar y crecer como una gran empresa. Desde el plan de atención realizado y las mentorías, esperamos seguir avanzando y llevar a altos estándares nuestro negocio.